Hija del ingeniero informático Richard Redersen y de Teresa Palavacino, tiene un hermano menor que estudia odontología. Cursó la enseñanza secundaria en el Colegio San Marcos de Macul y sus estudios superiores en la Universidad Mayor, donde se tituló de actriz. El año 2013 debutó en el largometraje Fiesta Falsa, dirigida por Daniel Peralta y donde compartió roles con Tomás Verdejo. En 2014 tiene una pequeña aparición en la serie Los Archivos del Cardenal, interpretando a Gabriela. Ese mismo año es confirmada por el director Jordi Bax como parte del elenco de Sudamerican Rockers. Serie de chilevisión basada en los inicios del grupo de rock chileno Los Prisioneros. En la historia interpreta a Lucy, pareja del cantante Claudio Narea, el que a su vez es interpretado por Diego Boyoni. Incursionó en el teatro siendo parte de las obras La Intrusa, menú ejecutivo, sigue latiendo, corazón mío y Lissistrata. En 2015 hace un cameo en el cuarto y último capítulo de Zamudio, serie de televisión nacional de Chile y protagoniza el cortometraje Mala Cara, dirigido por Gaspar Antillo.